Corriente 348 Corriente 348 Corriente 348 De noche tengo ahí cantar, los domingos desdansantes, los lunes desolación. Hay de todo el camcacita, almohadones y tifanes, comejote y cacujón, alfobras que no hacen ruido y me saco estará por mí. Y todo a media luz, que suburgo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave tercio fe con la media luz de amor. Y todo a media luz, que suburgo el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave tercio fe con la media luz de amor.